Bienvenidos a mi canal, yo soy el Maestro de Casino, estoy aquí con el hermoso Agente Vinky. Si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse y no se les olvide hacer clic en la campana para activar las notificaciones. En este video vamos a hacer una batalla de funciones, va a ser Azúcar contra el Tiburoncito. Para ver cuál es el mejor de estos dos jueguitos, vamos a comprar 3 minifunciones de cada uno, y el que gane más de las 3 va a ser declarado el ganador. Fue que no perder más tiempo Vinkito, vamos a comprar las funciones. Pues aquí estamos gordito con el Tiburoncito y con Azúcar, hay que iniciar la primer ronda a ver cuál de estos dos jueguitos. Es el mejor jueguito, vamos, muchos tiburoncitos, que nos salgan unos 4, unos 3, está bien gordito, suerte, suerte. Ya tenemos la suerte de la pancita del gordito, nada nos puede fallar, vamos gordito. Primer giro, primer tiburoncito, muy bien, si me gusta, si me gusta, para que el Azúcar también conecte, vamos a Azúcar. Vamos a Azúcar, ahí está el tiburoncito, con un premio de 200 pesitos, que genial, que genial es el tiburoncito, bello, perfecto, todo un campeón de la vida, y esta ronda. El Azúcar, solo queda una tirada, se está conectando, pero con solo una tiradita más, se preocupa. Está, conectó, sigue conectando, pero es la última, es el último girito que puede dar. Conectó súper bien ahí, súper bien, otra mega conexión, otra mega conexión de la Azúcar y Azúcar, con un premio sensacional. Va a terminar con unos 522 pesitos, que está bien, está bien, mucho mejor que el premio que nos iba a dejar. Ahí está el tiburoncito, tiene varios premios, y se va a multiplicar por 2 y 544 con el tiburoncito. Y pues el tiburoncito, únicamente este premio que nos dio, ya nos pagó más de lo que nos pagó toda la función del Azúcar. Tristemente, el Azúcar no traía nada, no traía nada en esa primer ronda. El Mega Win, el Mega Win es perfecto, muy bello, muy bueno. Nos da 3 tiraditas más, y quizás hasta logremos llegar al portés, si nos salen los tiburoncitos. Vamos gordito, tiburón, tiburón, ahí está, ahí está el tiburoncito. Que nos salgan dos más, dos más, dos más, y nos vamos a llevar el mejor premio, tal vez de todas las batallitas, aquí con el tiburoncito. Ahí está, el tiburoncito, nos queda solo un girito, en el último giro, que nos salga el último tiburoncito para llegar a ese portés. Si nos salió, qué suerte gordito, qué suerte. A ver, más premios, que no pongo un premio de 200, ni uno de 200, pero igual todos los premios se van a multiplicar por 3, y va a ser genial. Ya teníamos algo a favor, ya teníamos algo a favor del tiburoncito, y ahora es más, mucho más con el tiburoncito, 768 pesos de ese premio del tiburoncito. Nos va a regalar tres tiraditas más, y pues hasta, quizás hasta logremos un premio de unos 2,000 pesos con el tiburoncito, ya no estamos muy lejos. Vamos tiburoncito, biquito. Tiburón, 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 tiburón. Vamos gordito, otro tiburoncito, uno más, uno más. Vamos, último, último. Ah, no nos salió. Bueno, igual, 1,784 pesos, es un premio muy genial, muy genial. Sin duda alguna, el tiburoncito se lleva la primer ronda, casi 1,000 pesos más de lo que me costó la función. Y pues vamos gordito, segunda ronda, segunda ronda, más suerte en esta. Ahí vamos, 10 contra 10. Todo se ve bien, mucha suerte gordito, mucha suerte. Ahí va muy gordito, mucho tiburón, que nos toque unos mega tiburoncitos, primer tiburoncito, 40 pesitos, ahí va el azúcar, está conectando, entonces va iniciando, no lo va iniciando, ahí está otro tiburoncito con 80 pesitos, mucho mejor, ahí va el azúcar, si conecta, ya tenemos un espacio con moro. 8, a ver si conectamos algo ahí, y conectando, otro, ahí está el tiburoncito con el mapa de por 2, a ver cuántos premios nos pone, que sean muchos gorditos, muchos premios, 2, bueno, 2 premios, 2 premios más gorditos, ahorita llegamos al por 3, que ahí no va a poner todos los premios, ahí es donde importa, ahí conectamos con el azúcar, nos quedan solo 3 tiraditas, otro tiburoncito, el tiburón bello, que bien, que bien, nos faltan solo 2 tiburoncitos más para llegar a ese por 3, yo digo que si lo vamos a lograr gordito, si lo logramos. Estamos conectando con el azúcar, otro tiburoncito, otro tiburoncito, nos faltan solo un tiburoncito más, ahí va, un tiburoncito más gordito, uno más, uno más, uno más. Ahí está el tiburoncito, ya llegamos al por 3, a ver cuántos premios nos pone, a 1, 5, a 2, 3, 4, bueno, 4 está bien, 4 está bien, 2 se multiplica por 3, tenemos mucha suerte, llegamos a ese por 10, el por 10 sería sensacional, otro que buen 500 pesitos ahí, el tiburoncito, ¿sabes? Nunca nos emociona, siempre nos da buenos premios, es el tiburón bello, el tiburón perfecto, es el tiburoncito, qué gran juego, es uno de mis favoritos que he sacado últimamente, y pues el azúcar también ha sido un juego sensacional, que siempre me ha pagado muy bien, en estos giritos, pues no tanto, el tiburoncito realmente lo ha despisado, lo dejó sin ganas de seguir pagando premios, creo que es eso, vamos, otro tiburoncito, uno más, uno más, no, no quedamos sin tiburoncito, 912, bueno, 912 igual un premio muy genial, a unos 112 pesitos más, lo que nos costó la función, y pues, 2 de 2 rondas, ya ganó el tiburoncito, técnicamente ya ganó el tiburoncito, pero bueno, tal vez, en la última ronda, el azúcar no pague unos 3.000, 4.000 pesos, y lo tenemos que declarar ganador, vamos, pura suerte para el azúcar, que es milagro, una función milagrosa, y que no regrese todo lo que ya nos hizo, suerte gordito, suerte, el tiburoncito ya no pagó, mucho más de lo que nos dice, pero igual, yo digo que igual va a ganar el tiburoncito, es el mejor juego, el más genial, el más radiante, brillante, y bonito, ahí está el tiburoncito, la idea que estaba hablando de, con ese tiburoncito, ese tiburoncito, vamos, dos más, dos más tiburoncitos, con el azúcar, vamos, por favor, muestra tus habilidades como jueguito genial, si puede va a dar súper bien, y lo ha hecho en ciertas ocasiones, marqué, estas funcioncitas que le cortamos, todas nos salieron bien mal, ahí está el tiburoncito, no faltas solo uno más para llegar al por dos, ahí está, conectamos con el azúcar, el azúcar se conecta bien, los cantenais, me cuelta el tiburoncito, bien, vamos tiburoncito, uno más, un tiburoncito más, vamos tiburoncito, ahí está el tiburoncito, si no salió, vamos azúcar, última tirada del azúcar, tal vez la mega cascada con azúcar, que nos dé 10 mil millones de pesos, viquitos, posible, es posible, estamos conectando súper bien, buena cascada con azúcar, pero solo un super, solo un super, termina con solo 679.60 pesos, es un buen premio, no está mal, no está mal, en este momento, más de lo que nos está mandando el tiburoncito en esta última ronda, ahí está otro tiburoncito, muy bien, a ver que nos hagan dos una tirada, igual gana el tiburoncito, 3 de 3 rondas, ahí está otro tiburoncito, otro tiburoncito, nos falta solo un tiburoncito más, y llegamos al mapita de Fortez, y estamos a solo unos 10 pesos, ahí está el tiburoncito, el último tiburoncito necesario para llegar al mapita de Fortez, nos pone 4 premios adicionales, ese tiburoncito bello, perfecto, radiante, qué bello, qué perfecto, qué juego tan perfecto, realmente, en vez de 3 rondas, las 3 rondas, lo pagó saldo a favor, y las 3 rondas ganó, despozó a la Azúcar, pobre Azúcar, pobre Azúcar, no pudo contra las habilidades, desde el tiburoncito, el mejor juego, el más brillante, radiante, ganó de todos los juegos de tiburoncitos, y de muchos otros juegos también, pero definitivamente, de los juegos de tiburoncitos, es el mejor juego, y ahí van, solo unas tiraditas más, a ver si logramos un tiburoncito más, uno más, no, bueno, igual, 1.364 vencitos, algo genial, algo perfecto, sin duda alguna, el tiburoncito fue el mejor juego, ganar 3 de 3 rondas, que bonito, que perfecto, gracias tiburoncito, gracias, bueno, ya tenemos los resultados amigos, sin duda alguna, el tiburoncito, fue el mejor jueguito, pagándonos, más que el azúcar, en las 3 rondas, lo pagó saldo a favor, en las 3 rondas, incluso con todo el dinero, que nos hizo perder el azúcar, que nunca pagó saldo a favor, logramos ganar unos 800 pesos, de esas 3 batallas, y pues, que genial, que divertido, no me puedo quejar, me encantaría hacer más batallas así, más videos así amigos, si tienen una idea para otro video, por favor coméntenlo, pero si va a ser todo para este video, gracias por todo amigos, hasta luego, y buena suerte, adiós.